MULTIPOLAR FM.com, radio 100% reincidente, porque sería incapaz de cambiar de idea, porque no la tiene, claro. MULTIPOLAR FM.com El siguiente programa puede contener lenguaje de carácter sexual y ofensivo, el cual puede herir la sensibilidad de algunos oyentes. Se recomienda que sea escuchado solamente por personas mayores de edad o menores acompañados por padre, madre o tutor. MULTIPOLAR FM no se responsabiliza por el contenido de este programa, ni cómo puede afectar el mismo al oyente. Todos aquí son personajes de ficción que no expresan sus verdaderos pensamientos e ideales. Cualquier parecido con la realidad de dichos personajes es pura y mera coincidencia. Con usted, pajas, gratis. ¿Cuántos meses de paja, amigos, pero ya están de vuelta? De vuelta, roja la bola. Lo viernes, la concha de mi abuela. Mi abuela. Tanto tiempo de espera, queridos, los hemos extrañado. Me quiero cortar las bolas, pero tan solo con escucharlos. Al bananero le hicieron un pete y le mandaron dedos. Dame dos. No se preocupe, muchachos, nosotros no decimos nada. No vamos a decir que la otra noche se enfiestaron con 20 trabas. Esta noche regresa. Se mueve toda la mesita. Sí, sí, se mueve todo. No, para que todavía no empezó. Ah, vale. ¿Hola? 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 La profesionalidad del gringo? ¿La profesionalidad del gringo? ¿Cómo se vuelve Radio Garca? Gringo, gringo. Estamos para arrancar, gringo. Decía que esperá un minuto, así hacemos la presentación contigo. Después sí, hablas por teléfono, gringo, si querés. el juego aquí comienza un nuevo programa de también conocido como el programa de radio corazon ya que hay que irte el que hay que irte el gobierno que ha sido pito comité o mita o mita o mita no 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 Para mañana si sale con toda la fuerza Como me gusta este tema Como se llama el grupo este Esa es Chichen Chong Chichen Chong Si, se llama Earache My Eye Algo así, no sé Como sea, que haces gringuito, volviste Yeah ¿Dónde estuviste el viernes pasado? Hello, can you hear me? Te escuchamos gringo, te escuchamos ¿Cómo fue el viernes pasado? Bastante profesional Sí, me lo dijo Que fue hasta demasiado profesional el programa del viernes pasado Qué marecones Hablamos de todo el viernes pasado Es como que fue un programa profundo Fue un programa serio La merca de buena, ¿no? No, no, no Fue un programa totalmente basado en alcohol Y la gente tiraba preguntas serias Y nosotros respondíamos esas preguntas serias Es más, cada uno Los tipos que empezaron a tirar preguntas en joda Empezaron a desaparecer de Facebook De todos lados Aparecieron más minas también Sí, es verdad Es como que a las minas les gusta la seriedad, ¿puede ser? Puede ser Aparte un programa para toda la familia fue el viernes pasado Sí, sí, sí Bastante ubicados Estamos bastante recatados Pero ese va a ser un programa en cada 20 que hagamos Porque no nos podemos comprometer a hacer algo así Hoy lo que te voy a pedir Que me lo pide mucha gente Tocar el tema El tema un poquito religioso, si te parece Dale, dale ¿Te gustaría, no sé, hablar de santos en el programa de hoy? Dale Hablemos de los santos que tiene la gente Y que son muy populares últimamente Está creciendo el tema de los devotos a santos Por lo menos hablar de los santos durante un segundo Sí, sí, sí O sea, no te estoy pidiendo mucho tiempo Un segundo Un segundo, sí, es verdad Hablemos un segundo Me gusta La verdad que me encantó esa postura y esa idea que tuviste, Andrés I like it because saints say eradicate evil ¿Cómo dices eso, man? Sí, sí, que los santos erradican a los diablos No, evil, dude Sí, sí, demonios Demonios, los demonios Son mucho mejor en inglés Sí Evil Evil Sí, la verdad que unos demonios bárbaros Son de basura Puff 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 Aparte de la medallita de mierda esa que trajeron Por lo menos No, se llevaron un par de unas roscas Se trajeron unas roscas Una roscas Este, pero está, digo Creo que Vamos a darle tres minutos de esto y ya está Porque tampoco da para que cubra todo el programa No, no Ya vamos a estar hablando bastante de fútbol A mí me gusta darle cinco minutos Sí Cinco Cinco con la mano izquierda te lo hago Porque cinco con la derecha, un quinquenio Y cinco de otro quinquenio más Es verdad De que van cinco finales perdiendo Sí, es verdad ¡Ah! ¡Zape! ¡Qué poco huevo, por Dios! ¿Y qué pensás? ¿River se va a la B o no se va a la B? Estaría bueno un clásico Peñarol-River, ¿no? Sí, estaría muy bueno Ahí, que jueguen la B los dos ¿Vos qué sos? ¿De River, Boca? ¿Qué sos? ¿O no te...? No, no, no La verdad que no Yo soy de Quilmes porque... Por la cerveza Ah, perfecto ¿Y Uruguay ganó 3 a 0 contra quién fue? Contra los Stones Estonia, ¿no? Sí Ganó 3 a 0 Nunca me enteré de ese partido Me enteré media hora después Metió un gol Lodeiro que falleció el papá Mandemos nuestras condolencias para la familia Lodeiro Es verdad También murió Ryan Dunn Uno de los miembros principales de Jackass Yo crecí con Jackass Bueno, el tipo murió a la misma edad que yo A los 34 años Tenía un pedo rechupete Me comentaron que estaba con el mano de la muerte en el auto ¿40 millas por hora? Bueno, estaba yendo como a 200 kilómetros por hora No, 40 dijo No, 140 miles Que son como 200 mil kilómetros 200 mil kilómetros Sí, sí Como mil Pero estás, el loco se salvó de todas esas pruebas, ¿entendés? Digo, es una forma de vivir, ¿entendés? Uno cuando sale Andar en bicicleta en pedo Andar en auto en pedo Andar en cosa en pedo Cogerte una mina, cualquiera sin gondón Uno tiene que saber que antes que lo hace Hay riesgos que asume Entonces, digo Si después te pasa algo Jodete, ya está Digo, vos lo sabías, ¿entendés? No es por ignorante Es por arriesgado, por idiota Por lo que sea Así que Si es posible No manejen en pedo Cojan con gondón Digo, yo no hago eso, ¿no? Porque está Yo quiero morir joven No quiero llegar a ser un viejo de mierda Ya me están diciendo viejo En ciertos lugares Pero me chupo un huevo Por acá, mirá Sebastián Freire Me está diciendo Andrés Decirle al veterano de guerra mundial Que diga Sebastián Freire Bueno, viste Estamos tocando el tema de la edad Y el tema de la edad pega Pero está bien Está bien Tengo 34 años Cumplo 35 en 3 meses Y está todo bien Porque la verdad Si me muero mañana Quedo orgulloso Hoy Estaba recorriendo Facebook Y vi Algo que me sorprendió totalmente Me dejó totalmente Espasmado Y abombado Y medio tarado Vi un tatuaje de mi cara En el brazo De otra persona Entonces digo Eso ya para mí es ¿Entendés? Llegué a donde tenía que llegar En lo que se refiere a influencia Digo, si alguien se tatúa Un mi cara en el brazo Yo puse tu cara en mi verga, man No hice nada Pero no fue un tatuaje gringo Me está testeando Macaquiño Que parece que va a venir por acá Se viene el Macaquiño por acá Se viene Radio Maca Radio Maca Estamos esperando a Ruban Dister Lo voy a dar Si podemos hacer un programa Cartón lleno Con todos los invitados especiales Ojalá que sí Ojalá que se venga El coño de la madre pues Y el silencio de los inocentes De Ruth Bueno, estamos tomando Un espumante rosado Con Monster Estamos, digo, más o menos Mostrándole a la gente Si quiere auspiciar Nuestro programa Bebidas alcohólicas Cigarrillos Comida Nosotros estamos abiertos Para lo que es la publicidad Somos nuestros propios agentes De publicidad Así que comuníquense con nosotros Se viene un toque Un tributo A una de mis bandas favoritas De Latinoamérica Exacto Los Redonditos de Ricota Papá ¡No lo soñé! Bueno, mucha gente No los conoce Para empezar Porque son Muy viejos Esta banda Pero son Pero como mucha gente Conoce a Patricio Rey Y sus Redonditos de Ricota Es verdad Digo, yo cuando tomaba cocaína Cuando era más chico Este, siempre lo hacía Escuchando los Redonditos de Ricota Lo cual no quiere decir Que está bien ni mal Pero Los Redonditos de Ricota Hablan mucho de eso Como ustedes ven En el Documental Clase B De Megapanza Digo Como dice El Tripa Gorda Los Redondos Cocaína Los Ramones Amfetamina Curco Bain Heroína El Gordo Pascualina De ahí salió la canción Sí, bueno Así que Los invitamos a todos Al tributo De Los Redonditos de Ricota Que va a ser el próximo Viernes 1 de Julio La entrada es gratis Te aviso Es gratis Y birra de un peso Birra de un dólar Toda la gente Acá de Miami Es peligroso Es peligroso Así que Va a haber mucha Mucha cerveza Van a haber muchas colas Para ir al baño Tanto porque La cerveza Está barata Y la gente Va a ir a mear Como también Los otros Que se están atendiendo A cara de Per Eh, bueno La dirección es 3501 Rick and Baker Cosway Es en Kibiskay Backer Rick and Baker Rick and Baker En Kibiskay Ahí, eh Mirá Por información 786-352-6171 Y va a haber Otras bandas también, eh Y se va a pasar El partido de Argentina Contra Bolivia También Mirá que bueno va a estar, eh Bueno, yo voy a estar ahí ¿Vos vas Van Andro? Sí Sape Sape Yo tengo barra libre Así que me voy a robar Como 40 pesos Porque son las birras Que me voy a tomar Eh, se conmemoran Los diez años Del último concierto Al cual yo fui en Uruguay Ah, ¿sí? Yo fui Fue en el estadio centenario El último concierto De Los Redondos Yo fui Este Parqué a tres cuadras Y había una Digo En la puerta En los alrededores del estadio Y estaba lleno de De malandros Como sea Y yo estaba con dos cervezas Corriendo Para llegar a la puerta Porque tenía una entrada Me agarra cualquiera Me afana la entrada Me caga trompada Y abrí las cervezas De tanto correrse Me llevaron de espuma Las cervezas Y fue Era todo espuma Y me las tomé Tomé espuma Y está Y estuve con un malestar Durante media hora Una hora En el concierto No podía Decía La concha La madre ¿Para qué tomé La cerveza Porque tomé Pura espuma ¿Entendés? Por Digo Hubiera ido derecho Porque no vendían bebidas Alcohólicas adentro Bueno, mirá Me llegó un mail De Jeff Que me dice Hola Andrés Primero decirte Que soy un gran fan De Radio Garca Y de todos ustedes Quería pedirte una cosa A ver si podés hablar Con el bananero Para que me pase La contraseña Del usuario de YouTube Videos de Negro Garca Bueno, tengo como 15 contraseñas diferentes Así que te las voy a dar todas Así vos podés testear Con mi mail Y todo A ver si te sirve No, no Me voy a fijar Pero no sé Si te tendría que dar eso Porque si no La gente va a empezar A pedirme Sí, pasame también La contraseña Delbananero Arroba Gmail.com O la de Celbananero Sape Sape Hablando de mail ¿Te llegaron las fotos De las chicas? Nada, nada No sé si tengo un filtro Por su corta edad O qué Solo me llevan La de Shufield Y que me mandó fotos Así tipo Posando Antes de comerse No sé Una papa a la guangaina Digo Yo quiero tetas Quiero pezones Quiero un poco de finter Quiero vulva Quiero clítoris ¿Entendés? Quiero concha afeitada Concha peluda Me gusta la variedad ¿Entendés? Digo No quiero ver ropa Vamos arriba Si se pone en elbananero.com O algo de eso Mejor todavía, ¿no? Uy, ¿sabés lo que es? Me recibí un mail De una chica Que me dice Hace 6 años Te mandó una foto En pelotas Me dice Pero ahora tengo una hija En edad escolar Y tengo miedo Que los compañeritos Le digan algo Tu mamá está en pelotas En elbananero.com Así que tuve que ir La Dani soy yo Bueno, así que Te saqué la foto Puse una foto De una concha tuya Que no se ve tu cara Así que Si, si nadie va a saber Quién es Excepto el papá de la niña Claro Bueno, arrancamos Con los primeros Sabes de la noche Dale Sape Sape Acá el primero dice Mandame un Alex sabe Pero con la voz De pelo concha Alex Muy bien Perfecto Sampete sabe Me están pidiendo por acá también Sampete sabe Eh Bueno, la gente Te empezó a decir gordo de vuelta Y en esto tengo que decir una cosa Yo estoy un poquito más hinchado Si, estoy hinchado ¿Sabes por qué? Porque dejé la paja Nah Si Tres días de paja que dejé Ya engordé como 15 kilos El rey de la paja dejó la paja Si, boludo Este ¿Qué? Mirá, ¿sabes lo que pasa? Mirá Un diabético Por ejemplo Que ahora estoy muy adentro Del tema del diabético Produce Demasiada azúcar En la sangre O muy poca azúcar En la sangre Hypoglycemia O hyperglycemia Exacto Gracias gringo Por Hiperglicemia O Claro Hipo Yo soy hiperlechero ¿Entendés? Como me pajeo 3-4 veces por día Cosa que no es mentira Ahora dejé la paja Y el cuerpo está tirando chile Para todos lados del cuerpo ¿Entendés? Es asco ¿Entendés? Este Los ojos El blanco de los ojos Lo tengo más blanco que nunca Pero es un poquito amarillo No, mirá que lindo se me ven los ojos Andrés Miráme ¿Viste? Pero eso es un ente Bueno, estoy medio pálido De tanta leche Digo, estoy intercambiando leche por sangre Es increíble lo que hace el cuerpo humano ¿No? Sí Porque, digo, es lo que le pasó a Aldo Scrotorossi Pero está, yo estoy desesperado Yo creo que, digo, voy a mear Meo y acabo a la vez Sí, sí, sí Y fueron 3 días Así que imagínense si lo hago por una semana No, quiero ir a un terapeuta sexual No he encontrado uno Cuando les cuento los casos A los que encuentro acá en Miami Beach Me cortan el teléfono Le digo, no, yo lo que pasa Que hago esto Me pajeo 2x3 veo, no sé Videos familiares Pongo Divido la pantalla en 4 Pongo un video familiar Un par de sexo anal Y no sé Y otro que estoy jugando yo con mi gatita Usted está enfermo Me dice Y me corta el teléfono Todo Qué hijo de puta Gracias gringo, gracias Sí Martín Dippel me dice por acá Bananero Si voy para allá Voy con B larga Y allá sin H Pá, sos un hijo de puta Qué ignorante Cómo me comunico contigo Dice Sí, te estás comunicando conmigo Hijo de mil puta No, pero si viene para Miami Supongo Y no sé ¿Para qué? Llámalo, mirá 786 Anota 448 6115 Llámalo ahí Y le manda mensaje de texto Alonso Alonso Ya le dice Padre de la diversión Por favor Un Alonso Power Sabe ¿Cómo? Alonso Power Sapi ¿Qué dicen por André? Por acá Andrés Decirle al viejo Flaco Rehuesudo Que diga Juan Sabe Pero con la voz de Arnold No, que Me fijé en el diccionario Austriaco Y eso El Sabe A ver ¿Qué dicen por acá? Ya me estoy meando La puta madre Ya me tomé tres whiskeys Porque estoy tratando Digo No hay cerveza en mi casa Tiramos toda la cerveza ¿Viste con el whiskancho? Sí, no, no Arrancamos con el whisky Con el whisky Que dejó Ruth Van Nistel Ruth, si me estás escuchando Disculpad Que lo dejaste enganutado Acá en el placar Lo encontré el whisky Gracias Ruth Y con el gringo Acá le estamos dando al whisky A cara de Y este Buah, que lindo salió Sí Y ahora Abrí un champán rosado Que está Muy rico Divino Yo sigo con la Coca-Cola Muy bien, sí Vos sos un hijo de puta Yo puse whisky No, no, no ¿Sabes lo que tenemos que hacer Un día cuando sea el cumpleaños Andrés o algún Vamos a meterle un ácido O unos hongos No, no Fucking excesito Esta sí En el vaso de Coca-Cola Andrés Se le van a parar los pelos de punta Va a quedar con una locura Va a decir No, no ¿Qué? Irme para casa ¿Vos para algún lado? Yo tiro todos los micrófonos a la mierda Sos tarados Me pongo como loco No, no No, no Quiero agarrar una gorda Le voy a charabandear todo No ¿No te gustan las gordas a vos, no? No ¿Por qué? No, agarrar una gorda Y lo parten 15 pedazos Imagina que se agarras A tres con una gorda Sí Hacemos el número 10 Una colta Una colta Una colta De Cuba Una cubana Sos una especie de santo Te preguntan por acá En vez de llorar sangre Lloras leche Sí, es verdad ¿Viste que a Jesucristo ¿Cómo le llaman los estigmatismos? Estigmas Estigmas Bueno, a mí me sale chele De la palma de la mano Pero es de tanta Digo, de residuo Chele en whisky Simena Sofía Santuches Che, che Simena Dejate de joder En La Paloma No hay un cibercafé Como la gente Donde me puedas mandar una foto Ya sabemos Estás preciosas Sos rubio Pero mandame un par de fotelis Mi amorcito Dale Elbananero Arroba gmail.com Ya te lo repetí tantas veces Que no sé qué decirte Hija de puta Si no te llega ese Que le agreguen una C Adelante Y lo mande a celbananero Arroba gmail.com No, no, no Andrés Dejáse este pelotudo Ya lo hablábamos Esto Adelante Y detrás del micrófono Sí, sí No sé cómo funciona eso Yo tampoco Porque suena igual Estos micrófonos son Captan las ondas De todos lados Lo hablamos con el micrófono Prendido y apagado Para que quede claro Y por mensaje de texto Me llamaba Fax Una cosa Andrés no tiene teléfono Lo tengo que escribir por Facebook Para decirle Vos te voy a buscar Es un retraso No, casi le tengo que mandar Celiales de humo No, en inglés decimos Me metí una antorcha En el ojete Y empezó a mirarme pedo Me escribe por Facebook Van a ver Vos, ocho y cuarto Estoy en tu casa Digo, dale En su pared No, me lo manda Por mensaje privado Sos un hijo de puta Decís Si Mena sabe Y te muestra una foto Que me saqué ayer Me dice Si Mena sabe Bien Bueno, si querés Te lo digo Si Mena sabe O Si Mena sabe O Guau, guau, guau Ya vengo Eliana Bueno, dale Andá Yo sigo Yo sigo con las mujeres Saludos Saltasudo De bananero Que el bananero Diga Nazareno Fernández Se la come Saludos Y un abrazo De espalda Dicen por acá Sí, pero no sé No sé quién es Andrés Fan Club Nigga, ¿qué? Dice Viejo impotente Como Hulk Decirle al Maca Que comience Radio Maca Pero no estás Maca todavía acá Estamos esperando Que llegue el Maca Quiño Dale Un saludo a toda la gente De Argentina Que está por ahí Escuchando también Que nos está pidiendo Sergio Ramírez ¿Vos qué decís gringo Se va a la B River o no se va a la B I hope San Lorenzo Vamos Contra Milgrano Juegan gringo Independiente Vamos Vamos arriba El gringo tiene menos deporte Que una revista de moda No tiene ni idea Ni de lo que está hablando Tiene mucho deporte Pero americano El tema es No Y de Europa De Sudamérica ¿Cómo nos fuimos de hablar De minas Que me van a mandar fotos En pelotas A ir al descenso de River ¿Vos qué pensás Se va al descenso? Y no sé Yo apostaría que Mira Grondón en este momento El presidente de la AFA Asociación De fútbol argentina Exacto Está bajo Así Presión Mucha presión Es mucha Mucha pelota La que se pierde Exacto Así que digo Lo van a estar Mirando de cerca Si gana River Va a tener que ser Este Porque se merece ganar Pero si es con un penal Que no es Y vos ponete a pensar Digo Boca también tiene mucho poder Digo Estamos hablando de fútbol Porque ya lo estamos preparando Porque empieza la Copa América Y vamos a hacer una cobertura Muy especial No sé cómo voy a hacer Porque en mi trabajo También tengo que hacer algo ahí ¿Ah sí? Sí, sí Porque me contrataron De un crucero acá Que consume muchas bananas Entonces quieren que Bananas Licúa banana Helado banana Banana split Ya la gente sabe Donde laburar Sabe quién es el mejor Sabe quién es el uno Enderezando bananas con el culo Sí Ya antes que te olvidaste Que el guión me pasó Tiraste todos los trapitos al sol ¿Ah sí? ¿No te acordás? No Me acuerdo más o menos Después te voy a pasar la grabación No, no, no Mejor no Borrá ese archivo Andrés ya Eliana la pequeña monstruo Dice Putitos Dice Acá yo haciendo el aguante Como siempre Banana Mandame un Eliana sabe Eliana sabe Esta si más Andrés Es igual paja grupal En vivo Dice por acá Mandame un El ketchup sabe El ketchup El ketchup Parme la pija Decirle al bandero Que me manda un Carlitos Lusuriaga Sabe Y un saludo a Quito Ecuador Ok, perfecto Estamos probando con el Android A ver si podemos Hacer funcionar la página Puedo ver el Android Sí, sí Yo estoy en eso Estoy haciendo porque soy el que Tiene Android acá Abuel gringo también Vos tenés iPhone, ¿verdad? iPhone Bueno, tenía No te funciona Aguante Apple Lavero está por acá Dice ¿Cuándo te vamos a ver Flaquita? Igual creo Que eras más lindo Gordito Me gusta que haya Para agarrar Pero bueno Queremos verte Dice por acá La verdad No sé si las minas Son mentirosas Pero siempre me dicen Ay, a mí me gustan Gordito Matías dice Banana El otro día Estaba en clase de música E hice una versión De Ricardo Con diferente letra Porfa Mandame un Rose y Shaggy Saben ¿Cómo? Rose y Shaggy Rose 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 y Shaggy Es el whisky Que me hace patinar La Y Pajero retirado ¿Cuándo tirás El nuevo video? Sabés que Estuvimos teniendo Unas charlas Después del último programa Y ahora estoy produciendo Cuatro videos Porque volví a producir Gatorade Entonces Se me está complicando Porque digo Ah, produjo un poquito De este Me copé Es como que estoy Es como el que Mucho abarca Poco apriete Es como tener cuatro minas Te la coges un poquito A esto Un poquito a la otra Un poquito a la otra Y cuando te das cuenta No te estás cogiendo bien A ninguna Y en cualquier momento Se te van al carajo Entonces estoy en mi cabeza Pensando Ok, me voy a decir Por uno de estos Y terminar ese Pero me estoy diciendo A ver cuál es el mejor momento Para sacar ¿No? Pero yo sé que estoy en deuda Con ustedes Este año arranqué muy bien La verdad que Han respondido Tanto en YouTube Como en Facebook Como en el Bananero Book Como en elbanano.com El Bananero En todos La verdad que No me puedo quejar Se han sido Los mejores seguidores A pesar de que me putean En cada incursión Que hacen en mis páginas Pero sé que les debo algo Ustedes quieren reírse Y yo los voy a hacer reír Tengo mucho material Y se viene algo bueno Mandame con la voz del Guasón Juan Carlos Estrada Juan Carlos Estrada sabe Por favor Andrés Dicile al gordo hiperlechero Que me diga Mambefa Mambefa sabe Mambefa sabe A ver qué más teníamos Apareció el gringo Hace tiempo que no escuchaba A ver si se animan A putear a Alejandro Que está de cumple Y espera a escuchar El podcast de hoy Abrazo de espalda Dice Diego Saiga Es un podcast esto ¿Se puede llamar un podcast? Sí ¿Qué es exactamente un podcast? Podcast es just Something that you download ¿Pero por qué pod? Porque Arrancó con iPod Empezó con iTunes Bueno entonces No lo llamemos podcast Por favor It's called Droidcast Si no quiero tener Nada que ver con Steve Jobs Ni la gente de Mac Blowjobs Steve Blowjobs Decimos Droidcast Droidcast Ahí va Somos Somos a full de droid Preguntale a la gente Que tiene Si tienen Droid Si tienen Iphone Si tienen A ver Yo creo que gana Blackberry Si tienen Blackberry Lejos Por acá Simena me está preguntando Si nos gustan La nueva fotita de hoy Me encanta Simena Pero quiero una privada Está amarillo Sí Los colores Digo Pero igual Siempre me gustó Cofar un carbón Está media mancha Está media hincha De piñero La guacha Pero bueno Ya le mandan Sape Que culo divino Que tenés Simena Es justo lo que me recetaron Gatorade es una mentira Banana Y sabés que voy a estar En la paloma En febrero Así que prepará Ese ojete Gatorade Me dicen que es una mentira Banana Dejate de joder Bueno El tema de Gatorade Está si querés Lo podemos pasar Más tarde Y perdés El video también Y yo doy fe de eso Si lo vimos La otra noche Redrogados Y Andrés Vos me pasaste Unos cuantos piques Estuvo bueno La verdad El viernes pasado Fue bastante productivo Nos quedamos hasta qué hora Hasta las 3 Las 4 de la mañana Conversando Yo me quedé hasta las 7 De la mañana Ordené toda la casa Que había quedado un quilombo Me puse a editar 15 videos A retocar fotos No tenía una locura Me tuve que hacer Un plato de capelletis Para dormirme Porque me daba vuelta Toda la casa Y también Como pano Sí Tenía Bastante Alcohol En el organismo ¿Dónde está la nena De la semana pasada? Me ponía la voz De que la leía Ah La colorada de Santa Fe Este No, no Digo La invitamos Nosotros siempre dejamos La invitación abierta Si la gente quiere venir Viene Si no, no viene Pero digo ¿Quién? ¿Quién es? Caro Ah Caro la colo de Santa Fe La loca La loca Bastante loca Más de uno La pija parada Sí, sí, sí Porque aparte Yo no voy a hablar Y terminó hablando Todo el programa Sí, se desbocó Eh, bananero Y Katherine también estuvo Yo vi que salieron Muchas fotos que decían Volvió Katherine Y había unos tipos Así con la mano La pija Todo Es una bananera Videos Este Trailerazos De todos los tiempos Eh Yo creo que entre las mejores es Mac Las conchas de la loda Te dije tranquila Las muchachotas No muchachitas ¿Qué querés? Si hablás con Melorto Carajo Las pilotas Esa es una de mis favoritas A mí Bueno La frase A mí me gusta la La parte de Wolverine Con Esa también es muy buena Esa es una de mis preferencias ¿Cómo es? Eh ¿Cómo era, bananero? Este Vos, Wolverine Y sos grosso Eh Decime que garchás Yo salía con una Decime que garchás Yo salía con una flaca Bien, puta Te entregaba el orto Ey Se tomaba la leche Ey, todita Rubio Morocha Esa es una pregunta Muy personal I love that I like that ¿Qué dices? ¿Mi banda? Sí, sí ¿Cómo ves? Mi banda Mi video Milanesa Mi música Mi música Milanesa Mandame el Taka Sabe Con la voz de Wolverine El Taka Sabe Es la voz de Peloconcha El Taka Sabe Eh, bananero gordo de mierda Estéril de la concha de la madre Andá que te dé por el culo Andrés Abrazo gordo Dice Lucas Pereira Eh, bananero de estilo Aparte de Wolverine Por favor Justito fue lo que acabamos de hacer Eh, ¿qué más teníamos por acá? A ver Mandame un Caco Sabe Flaco Atlético Caco Sabe Hay un personaje que se llama Caco Que dice ¡Qué impresionante! Que es de historias de mierda Uno de los fracasos del bananero Que el gringo me diga Víctor Sabe Con la voz de Peloconcha Que me muero ¡Eh, le dame! ¡Eh, le dame! ¡Eh, le dame! ¡Eh, le dame! Bananero, acá en Chile Estamos con protestas Por la mala educación Saludos Gracias Gracias a todos Gracias por promover Este fenómeno cultural De la mala educación Un Paul Gordon Feliz De Perú Sabe Que mando es un Paul Sabe ¡Paul Sapi! El Sabe más largo de la historia No Salió por Estéreo Dolby Estaría bueno en un video Meter un... ¿Eh? Porque hizo un Sabe Sí, no Escritos Hay, hay, largos Pero estaría bueno Meter un Sabe bien largo En algún video El resto del show Que dura 10 segundos ¡Sapi! La gente mirando Y... Bueno, algo como que Lo que hiciste para Radio Garca ¿Cuál? Este... Vuelve Radio Garca ¡Garca! 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 Es un video de Capi Una abeja ¡Sapi! Sapi Eh, Bananero, momia De la antigüedad De si el putazo de Miguel Mendoza Sabe ¡El putazo de Miguel Mendoza Sabe! Momia de la antigüedad I'm all like mommy Android se pasa Blackberry Y iPhone por el escroto Ah, dicen que es mejor Android Que todos los demás celulares ¿Sabes lo que pasa? Android Android en sí es como Como una PC iPhone es como una Mac Estás limitado Y podés utilizar, ¿no? ¿No te parece? Porque un PC es Windows ¿Me entiendes? Y eso es Google So está fuera de Mac Está fuera de Windows Es verdad El gringo es más técnico que yo Bueno, acá uno me dice Yo tengo un Motorola C-115 Sí They got a flip phone A flip Nokia Fucking Nokia Piece of shit Hay otro que sale Y yo tengo un Sony Ericsson A ver, ¿qué tenemos por acá? Yo tengo un Nokia N-900 Yeah, eso That's the one Como un bloque Fucking telephone A ver, ¿qué dicen? Estamos escuchándoles del Tigre Saludos, mandame un Marcel Sape ¡Marcel Sape! El Enzo Sape con la voz de pelo concha Negro de la tribu y te embuto ¿El Enzo? El Enzo El Enzo El Rebo Sape, me piden por acá también ¿El Rebo? El Rebo Ludo El Rebo El Reboleo Va, aguanta el Reboleo Le mando un saludo a toda mi familia Y podemos estar con comunicación en vivo con el Nach Más tarde, ¿eh? Vamos a ver si se recuperó de... ¿Se ha mamado o...? Creo que sí Obvio Bueno, por acá Gino nos puso sobrenombre a todo A mí supuestamente me dicen cañita voladora Porque sin la botella no voy a ningún lado Al gringo le dicen hormiga vieja Porque antes de llegar al agujero se le caía el palo Al macaquiño cucaracha aviónica no hay polvo que lo mate A Catherine cocina leña, es vieja pero caliente Y al bananero mosquito Para que deje de chupar hay que matarlo Es verdad Y pide un jean El perezoso sabe Sí, y soy alcohólico Y no soy un modelo a seguir Quiero que sepan eso, ¿entendés? Digo, la gente... Vi que alguien me hizo un tatuaje con mi cara Y todo... Se hicieron un tatuaje con mi cara Pero... No soy un modelo a seguir Porque acá digo muchas barbaridades Digo... Digo yo... Hablá, pero contá, decí, sí No, que me emocioné, me emocioné No entiendo eso Ah, chiste ¿Por qué soy una vieja vieja? Porque tu chupo cae antes de llegar al cajón Ah, ¿me emocioné? Sí Es bastante bueno Es bastante bueno Pero es mentira porque el gringo tiene un accesorio ahí que... Lo convierte en... Super Ant Super Dick Ah, mira I love that one too That's a good one It's my favorite Es bueno, es como que se... No hay solo hits en los videos viejos Sino que también hay Hay nuevo material Andresito, decíle al bananero espinete que diga Che guachín, soy tu padre Y mandale a la concha de su madre el kit MacGyver Decíle, che guachín, soy tu padre Y mandalos a la concha de su madre Guachín, soy tu padre Mandale un saludo al cumpleaños Alejandro Bananero que está por ahí escuchando también Alejandro, que lo cumpla feliz, hijo de mil puta Eh, ¿qué hace ese gringo cara de chota? ¿Qué hace por ahí? Me están preguntando Y él es parte de nuestro equipo Es uno de mis hermanos Viene cuando quiere y se va cuando quiere Pero es parte del programa Y así es, boludo Uno a la familia no le elige Por acá Nico me está pidiendo Mandame un Nico de la AMI 8 ZAPE Ah, mira, la AMI 8 le decían La, el patito feo, ¿no? No, 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 la otra Ah, era la otra ¿A quién, a quién? Eh, Nico de la AMI 8 Nico de la AMI 8 ZAPE Eh, ¿qué dicen por acá? Me siguen diciendo los teléfonos que tiene Un N95 No sé cuál es ese, eh Eh, Bananero C4 Viernes Que te pido, Luquita ZAPE Con la voz de Justin Viverga, por favor El Luquita ZAPE Eh, Lucas Pereira Me está preguntando Que nos dé tu opinión Con Eñe De la separación de Diego Forlán Y la tragachele de Zaira Nara Bueno, se comentan muchas cosas Dicen que Diego Forlán es puto Ok Parece, parece Que, digo Y todo el tema de estar con ella Era toda una Una fachada Por otro lado también Todos saben que Diego Forlán Es muy reservado Es un tipo que no le gusta hacer prensa Y ella es una chica de farándula Y por ende El estar vinculado con ella Lo hace a él Un chico de farándula Por otro lado También dicen que Él se cogió a Wanda Nara Cosa que dudo Y este Y que ella se puso celosa No sé Hay muchas teorías No sé Y también La que yo más creo Es que si su hinche Peñaroli Se empezó a chupar Todas las pijas Que había en su camino ¡Ja, ja, ja! Lo tenía que decir sobre esto Sí, ja, ja Andresito Decirle al gordo Decí El gordo Tobi El gordo Tobi Decirle al vanadero Un saludo A un McDome Zabe McDome Zabi Mandé un Zabe Dedicado para Chile Chile Zabe Chile Zabi Por acá me están preguntando ¿Qué te gusta más? Pilsen, Patricia o Heineken? ¡Ah! Heineken Pero si estoy en Uruguay Tomo Patricio Pilsen Heineken Si te hice cerveza afuera Lo tomo Menos Coors Light Y si no lo hice Todavía tomo Esta semana se viene Otro tatuaje bananero ¿Le vas a filmar también? Y no, no, no No lo sé Pero esta semanita Se viene Algo grosso Decí El Pitu sabe Y aguanta duraz No me piden por acá El Pitu sabe La mujer de Forlán Le hacía cagar Para adentro A su esposo Y bueno Son de las teorías Que se manejan Yo No he compartido nunca Una habitación con ellos Ni una cena Ni un almuerzo Ni he ido a la misma fiesta Que yo Así que no puedo saber Todo lo que yo digo Es mi punto de vista Y es más Está afectado por las Sustancias grandiosas De alcohol Que consumo Así que digo Lo que yo digo No es una verdad Sino que Solo un punto de vista Nada más Mandate un Mambefa Sabe Mambefa El Mambefa Sabe Che Flacogarca Te sigo desde la primera edición Y nunca me saludas Dice Luciano Leibas Luciano Leibas Sabe Muy bien ¿Cuántos sabes? Unos 3 o 4 sabes más Y terminamos Sí, sí, sí Porque ya no estamos pasando de tiempo Bananero Bananerín La mejor frase es Decime Batman Sabe Que me muero Sí, esa creo que fue una de las más Este Que influenciaron más Porque a partir de ahí Todos pedían Sabe, sabe, sabe Porque Google Me Ya estaba en Harry Potter Antes Pero no fue tan Claro El tema de pedir Decime sabe ¿Entendés? Es como que Influyó muchísimo A que la gente lo pidiera Y el oléme el dedo Creo que se volvió Este Yo vi Antes había un sitio Que se llamaba Sosgroso.com.ar Sosgroso Sabelo Que era Ahí va Sosgroso Sabelo Tenés razón Decía eso Eran tipo un meme De internet Que había un tipo Señalando Y decía Sosgroso Sabelo Pero ahora vi Muchas de esas fotos Con oléme el dedo Guachín Exacto Y está bueno Porque todos quieren Que le huelan el dedo Digo Si vos te coges una mina Le metes el dedo en la concha Lo primero que querés hacer Es contarle a tu amigo Y que tu amigo Te huela el dedo Y si se lo ponés Sin que Antes de decir Que te cogiste la mina El tipo te lo va a oler Por instinto Porque Somos oledores A ver Que dicen Bananero Mandame un Nacho Nator Sabe Salud de Montevideo Nacho Nator Sabe El gringo Es un hijo De mil putas Te rompe La rompe mal El que odia El hijo De mil putas Ese Y vos Chupame el orto Y vos Chupame el orto Te estoy escuchando Desde España Acá son las 4 de la mañana Dile al bananero Que me diga Los videitos Para los videos De malditos Degenerados Saben No Eso es hacer publicidad A otros sitios Ché Ruth Van Nistel Si me estás escuchando George está tomando Todo tu whisky Y el champán De quién era Y el champán Es de Mickey Mandame un David Luis Sabe David Luis Sabe Ahí va con la voz de Harry No importa Bueno salió medio Harry Guasón Las voces son Similares Si tampoco Se pongan muy Quisquillosos Pero de concha ¿Qué más? Pero de concha Arnold El Guasón Esqueletor Que es lo mismo Harry Ya lo dije En Family Guy Eso pasó con el padre Sí, sí En The News Guy El doctor No, el doctor El doctor Sí, es verdad Y a veces está bueno Yo ya lo hago Porque se mancaron las voces Tengo como 20 y pico de voces Pero está mancando la mejor Y alguna que ni te acuerdas Claro Hoy me dijeron Que la voz que hacía el negro Del video de Muñeca System Decía Tu mujer Te satisface No Esa Como que quieren esa voz De desgraciado Negro desgraciado Y la voz del nene También que salió En el último También la quiere mucha gente A ver ¿Qué dicen por acá? Bananero Te sigo como siempre Mandame un Nelson Sape ¿Nelson Sape? Bananero decí Aguas de Guadalajara Con la voz de Arnold ¡Aguas de Guadalajara! ¿Qué? Eso es una palabra ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Aguas de Guadalajara ¡Guau! Ligüen Ruiz Díaz Muy bien Mandame Legalicen el PT seguro Con la voz de Pelo Concha ¡Legalicen el PT seguro, viejita! Pero... ¿Quién era que decía Lo de legalicen el PT seguro? Este... No Fue una de las cosas Que hizo Pelo Concha Cuando se convirtió En presidente de Ciudad Gótica Ah Legalizó el PT seguro Eh... Pero no lo dijo Salió escrito Salió escrito Con el final El final de Batman ¿Eh? Eh... Bueno Se terminó No lo sabe Para cuando vienes a Perú Me están preguntando Bandanero El gringo me hace Cada petición Es un hijo de puta Piensa que yo soy Sucaficio Obvio 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 Como era que decía hoy El gringo Antes de empezar el programa Dale bo No, era Dale, dale, dale Uuuu Dale, dale, dale Uuuu Dale, dale, dale Bolcho Dale, dale, bolcho Dale, dale, uuuu Es realmente un H Eh... 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 Muy bueno Tengo que felicitar Muy bueno Un saludo a... Eh... 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 Quedé pensando Los nombres Un saludo a Fabio Y a... Y a Melo Este... A Darío Melo Que hicieron el video De Jack Sparrow De... Sí, sí, excelente Qué fenómeno El pirata ese Muy bueno Tiene pinta de petero Más que pirata Eh... A ver qué dicen por acá Mandame un Soria Programador no sabe No, no, no No sabes No tiramos Y es más Se acabaron los aves Sí, ya no hay más aves Que hicimos 40 minutos de sabe Eh... Wow Me están pidiendo un Tellerman sabe por ahí ¿No? Tellerman no sabe Si no le voy a usar también De campaña publicitaria Sí, sí, sí Va a utilizar nuestro audio Para... Eh... Por un beso en la garcha Yo daría lo que fuera Eh... Bandadero intenta hacer la voz De la abuelita Sabe Manda saludos para Perú ¡Ay! ¿Qué estás haciendo Sabandija? Aguante el bolso Con la voz del guasón Que lo digas ¡Aguante! ¡El bolso! ¡El tricolor! ¡Vamos! ¡Celeste! Celeste El primero de julio Arranca la Copa América Eh... Lo dijeron ¿A verás que viene? No, lo dijeron El de Batman Ah, que uno gritaba Legaliza en el PT seguro Creo que era un policía Legaliza en el PT seguro Chupame la concha Presidente Ahí va Haceme un petardo Una de las mejores frases ¡Escúcheme carajo! Esa es buena Esa es buena Una de las mejores frases Cuando el guasón les dice a todos ¿Por qué me miran Como unos trolazos? ¿Por qué me miran así? Con esa cara de trolazo Y después le dice al negro Que es culpa tuya, negro Y tu plan de mierda Esto es todo Culpa tuya, negro Y tu plan de mierda Sí, Batman Batman es muy bueno Es una fuente de varias frases Ahí volvieron Dice Vanander Vananderín Decime que estás siendo Harry que se está sacudiendo La nutria El colorado y la concha colorada De tu hermana De Harry Potter Ese tendría que ser Porque ahora Si no me equivoco En No, es en octubre Que se cumplen Cinco años de Harry Potter 2007 A 2008 2008 2009 2009 2010 No, cuatro años se cumplen Está contando Con sus Con los dedos Los dedos del pie Que te traiga la vacuna Que tengo los dedos de la mano pegado De tanta chele Eh, vos no te acordás de esa parte entonces, ¿no? No, la verdad que no Eh, Batmanero si venís para Buenos Aires Te invito a mi casa en Delta del Tigre Dice Damián Es un loco Si voy a ir en febrero por ahí Digo Delta del Tigre Me dijeron que se pone muy lindo El bananero va a romper Todo, man Sí, sí Yo, el grito sabe que yo soy el rompehortos De Miami Beach Yeah, David is gonna fuck your mom Sí Y sin condón Eh Vananero, ¿qué opinás de Peter Capusotto? Me preguntan Un fenómeno Un referente Me gusta mucho Es más Megapanza fue inspirado en En un video que vi de Capusotto Que se llama Pomelo Dice Rock and roll Que es tipo de la historia De un cantante rock Y dije, bueno Yo voy a hacer algo Pero mucho más elaborado Y pesado Capusotto lo que pasa Que saca 80 videos Por semana Es una locura Él sale lo que le sale Y está buenísimo Yo digo Por ahí tengo más Más tiempo para elaborar Vananero Salgo con Yayo Por favor Ojalá Yayo esté invitado a mi casa Cuando quiera venir Vananero Decí ¿A quién más invitaste? Y que pelo concha responde A Chuck Norris A Chuck Chuck Norris Me van a romper el orto A Chuck Norris Vanan Hablá como musulmán Ay, calame el salame Bananeros Andresito Hablarán cosas serias Como la semana pasada Estuvo re bueno el programa Ni en pedo Y postdata ¿Vieron el comunicado oficial De Tellerman? Está de recabo de risa La verdad no lo vi yo ¿Habla sobre nosotros? Puede ser Bueno, pásenos información Por favor Para algo sirven ustedes Si, bananeros Si te venís a Perú Yo te doy hospedaje Sabe Dale, pero me das hospedaje Digo, ¿puedo parquear mi chota En la chacón de tu narma? Por acá me están pidiendo La frase de Iván el trolazo De ¿Puedo llevar un amigo? ¿Puedo llevar un amigo? Están todos con lo del cumpleaños De la fiesta del toque Fue, ¿no? Una cosa de esa Gracias maricón Dicen por acá Acá estoy Intentando sacarlo Lo sabe Que lo sabe No hay más ¿Vos hiciste la del chavo del choto? Me preguntan No No, pero igual Me está lucrando Así que Le voy a decir que sí Que lo hice yo No se sabe La gente que conoce el bananero Sabe que No soy yo Llegó un lechero Dice por acá Y pusieron una foto No sé Del bananero A ver Sí, esa es una Que está en el bananero.com Está muy buena Esa es Sophie D Sophie D Esa es la girl Y es con las pijas de mentira Sí ¿Cómo fue la llamada de la web? Con esos chiquitos Un monstruo No, no No, no ¿Qué es la llamada? El chico con el t Con los dientes Sí, sí, sí Hay una foto Que está eso Con la pija enorme Y tiene la pijita muerta El negro para abajo No Sí, sí Por acá me están pidiendo Que digas un adelanto Lo que serán Tus próximos videos No, no puedo Porque me desboqué Empecé a hablar De los videos Que iban a salir Y es como que No funcionó Para la suerte Sí, sí, sí Tazudio que el salame Aquí en Tucumán Decimos Tazudo Por no decir salamne ¿Qué? La parte creo que Es la del musulmán ¿No? Sí, no sé La verdad no me acuerdo Pero me suena esa parte Bananero D Le voy a agarrar Y le voy a meter Una bomba en el ojete Jefe Le voy a agarrar Y le voy a meter Una bomba en el ojete Jefe Decí la parte Cállate negro Si tú no cagas a nadie Decí la parte La paraste de pecho Colorado Uy La paraste de pecho Colorado Pero Juli Me quedé pensando Con la parte del salame 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 De bananera Ahí va ¿Pero quién era? Musulmán Musulmán Canté Ricardo carajo Dicen por acá En un ratito Que el gringo Se chupe la nariz Ya empezaron con El gringo Y el rodillo La rodilla El spinter El codo El codo Chupate el ombligo Gringo Que asco Que asco vos Decí la parte Eso es un asco vos Eso palabras de Ruth Van Nistel No y como fue la frase Del otro día Yo la agarro Le pego una piña Y me la cojo No dejá Yo la agarro Le pego una piña Y me la cojo Van Andres Si vámonos de putas Con la voz de Batman Me parece que estamos recreando Vámonos de putas Estamos recreando Todos los videos Mandate No Vamos a dedicarle Un programa Doom de Jackass Por favor Merece Dicen por acá 10 segundos de silencio Para Doom Ryan Dunn 10 9 8 1 2 3 5 6 7 6 7 ¿Hablaste con las minas esas? Si Están en camino Bueno y ya Ya Yo les mandé un mensaje de texto Pero como no tengo teléfono No creo que lo haya llegado Pavo No, no voy a tomar más agua Porque estoy totalmente en pedo Tirá ¿Que no vas a tomar más agua? No voy a tomar Sí, más agua Acá te la empezó a complicar Tirá la parte Dejá de ojearme el bulto Pero con la voz de la abuela Dejá de ojearme el bulto Carajo ¿Qué es eso? No sé Es tan weirdo Alguna anti-gringo Manero Vení a Durazno Y quedate en mi casa Y te presto a mi hermana Bueno Espero que me preste a tu hermana Porque en Durazno No hay mucho pasar ¿Cómo que no? Durazno está bueno ¿No está en el festival El Pilsenrock No está en Durazno? Sí, pero yo cuando voy No hay Pilsenrock No hay Pilsenrock Me siguen pidiendo sabe Que el gringo se chupa el coxis El coxis El coxis El coxis El coxis Gracias a Matías Alonso Se los voy a leer Tampoco 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 Pero no es tanto Acá está lo de Tellerman Dice Amigos Debido a la cantidad De insultos recibidos Me veo en obligación De hacer una pequeña aclaración No estoy en contra Del bananero Ni nada por el estilo Es más Respeto lo que hace Como respeto Cualquier tipo De expresión artística Soy un catador de arte De amplio espectro Lo respeto Pero no comparto Para nada Su tipo de humor vulgar Soés Homofóbico Antisemita Misógino Y demasiado popular Prefiero un humor Un tipo de humor Más elevado Como Leloutier Chachachá O Edelmiro Edelmiro Molinari Echen la aclaración Mis saludos a todos Y dejen de insultar O se van a comer Un bozón legal Lo aviso por las buenas Gracias De una perfecta definición Del bananero ¡Oh! Sí, qué bueno Bueno El bozón legal Te lo metés en el ojete Porque yo estoy en Miami Y no me podés tocar Hijo de puta Hijo de puta Maripón Pero igual De todas formas Voy a respetarlo Porque No, fuck him No, no La respuesta está bien La respuesta está bien Pero la cosa es que Lo hiciste No por Yo no tengo nada contra él Just because it was a page Ah, exacto Porque usó la frase Tellerman sabe Que es una frase Reconocida del bananero De hace 3, 4 años atrás Exacto Como mínimo Bueno, pero eso Que eran los chavales De la historia De la historia Que un candidato A gobernador De un país Responde A un humorista Entonces Ahí se ve Este La capacidad De lo que es Comunicarnos Y hacer mierdas ¿No? El poder El poder De un medio De comunicación Un futuro Así que cuidado Cuidado que me tiro Gobernador De cualquier país Cuidado negro No, no, no Con Obama no me meto Que me mandan Me mandan la silla Con la silla Y ahí dice Mira cuidado Con el bananero Que anda manejando Borracho Me meten un DIY Me cagan la vida Anda sin la luz trasera Ojo Hablamos de Kirchner Esa fucking puta Cristina Kirchner Yo, you should fucking Try to get Kirchner To say something Con Guendanera También Guendanera había salido A hablar del bananero Pero has escuchado El show en Miami Que se llama No sé El Minkin Bean O algo así Y llamaron a fucking Fidel Llamaron a Chávez Pero de verdad Sí, sí, sí Lo llamaron De verdad Ay mamacuevo No me llames Mardito Que estoy aquí Con un par de culitos Que le estoy dando duro Mardito Hablaba con fucking Fidel Sí, Fidel no entendía nada Fidel ya se lo que dice Le cayeron las fichas Dejala muerla Tellerman No leme el dedo Dicen por acá Registral sabe Boludo Dale Tellerman No leme Say that dude Say that for me O sea que Tellerman Es puto Porque se pone homofóbico Yo soy misógino ¿Cómo es? Misógano Misogynistic Sí, sí Soy super machista Me gusta degradar a la mujer Es más Sexualmente Emocionalmente Me encanta Es algo que disfruto hacer Me gusta Porque a mí De chico Me lo hicieron a mí La mujer Así que esto es una venganza Toda mi vida Tellerman Tú Y el gringo Chúpense el testículo Dicen por acá Sí, chupate la pija Tellerman Hijo de puta Pero está todo bien Está todo bien Respondió La verdad En mi libro de respuestas Bien hechas Respondió bien Sí El tipo se Tengo que respetar Porque el humor es subjetivo Yo no quiero que el humor del bananero le guste a todo el mundo Si no le gusta a un tipo que se dedica a la política Es que estoy haciendo algo bien Obvio Como tampoco a la mayoría de sus madres les voy a gustar Porque estoy haciendo algo bien Y no le quiero gustar a sus madres El momento que sus madres empiezan a gustar al bananero Es algo que yo estoy haciendo mal No, pero la cosa es que Tellerman está ¿Cómo se dice? Misunderstood Malentendido Malentiendo Malentiendo Entendiendo Fuck, dude Soy borracho Faltas un programa gringo No, pero es He's misunderstanding, dude It's just because Tellerman's sappy Claro Es por eso Acá no tengo nada contra él Es contra él Afaron la frase Usa otra frase Sí Tellerman conoce Es un ladrón Tellerman, tú eres un ladrón O lo sabe Puto, ladrón O Tellerman lo sabe Ok Pero igual Ah, vale Está bien Yo Tellerman es un fucking ladrón Yo eso no lo aguanto Porque yo sea súper original Y digo, quien utilizó Soy yo El bananero soy yo Lo inventé yo El sabe es algún chiste Que tenía ahí Y salió No, mira, mira Sí, pero Sudamérica merece ¿Quién lo popularizó? ¿Quién decía el bananero? ¿Quién decía sabe Antes de ver los videos del bananero? Es verdad No, pero dude, listen Nadie Listen, listen South America merece Mucha suerte, ¿ok? Y un ladrón Como fucking Tellerman Llega Al fucking stage Y roba A los Si es posible La gente en Argentina Vayan a algún Algún acto De Tellerman Y le digan Tellerman puto El bananero sabe Sabe Tellerman lo sabe El bananero sabe 4 o 5 Y hagan eso Y con eso quedamos mal Dice acá Dice Nunca olvides que un candidato Se quiso colgar De tu fama Bananero Dice Jesús Rivera Dicen por acá Que eso Por acá me decían Que hay que cagar El facebook de Peterman Vamos ejército bananero ¿Es el ejército bananero esto? El ejército de Radio Garca El ejército bananero Si Que se chingue Tellerman Dicen por acá Prometieron Skype Cumplan hoy No, todo lo que prometí El viernes pasado Es todo mentira Estaba escabiado Estaba borracho Estaba excedido De copas No me puedo comprometer A cumplir algo Que no soy yo ¿Cuándo tienes a Barcelona? Porque tus compañeros de piso No tienen money No tienen plata Bueno, no sé Pero nos vamos A un pequeño corte comercial Vamos a empezar A preparar La segunda mitad Del programa de Radio Garca Ya son las 10 de la noche Sí Así que Enseguida volvemos Hijos de puta Que me estoy meando Cagando Y el gringo Se está chupándome Todo el whisky Y tengo que ir a hacer algo Vos volvimos En el segundo bloque Del programa Fui te albaño Vanadero ¡SAPI! Muy bien Choripa Choripa Tonight I still love you Baby Choripa Tonight Choripa Tonight Choripa Tonight Choripa 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 O Un Choripa 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 Toma. Muy bien, estás aprendiendo. Sí, estoy aprendiendo. A ver, a ver. Otra, otra. Ok, ok, hold on, espera. ¿Estás listo? Ya que estuviste practicando la semana. Casi dos semanas. A ver, a ver. A ver cómo anda el gringo. Muy bien, gringo. Mis deditos. Mis deditos. Con la boca abierta, no lo podías creer. No, sí, estoy practicando mucho, mucho, mucho. Pero duele, ¿no? Duele mis deditos. Sí, los dedos duelen, duelen. No me gusta. Te da. Dígit Día, dígit Día. Le golpe de photo. Como duelen, como derrot. Cuando está irritado. Pero recuerdo otra vez. Todo lo que Me corté y chupé la puta que la parió Ay, tengo el marrón arruinado Cómo duele, cómo duele el marrón Ay, cómo me duele el marrón Cómo duele, cómo duele el marrón Cuando está irritado Cómo duele, cómo duele el marrón Apertame un segundito que esta es la única parte que yo sé tocar en la guitarra ¿Qué es eso? ¿Es tú? ¿Es tú? Sí, es cierto Es lo único que sé tocar ¿Sí? Wow, dude, that was awesome, man ¿Cuándo lo aprendiste? ¿Cuándo? Me lo enseñó el amigo David Maldonado Tengo un buen profesor O sea que el bananero le enseña a tocar guitarra a todo el mundo Sí, es increíble Y todas las mujeres se quieren gachar No, no, mira Había como fucking 10 veces Entré en la casa Y había una mujer ¿Cómo se dice? ¿Cochón? Y ahí está el fucking bananero Con la guitarra Es como It's like me Con mis libros Sí Me with my books It's like Adrian con la guitarra Sí Y mírame, eso es un acorn Sí, así Ok No, no, get closer Yo le enseño la guitarra Y quiero que ella me enseñe la ropa interior Sí Bye 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 El coño de la madre Por acá me están pidiendo que hagas la de Sos un putón ¿Te acordás como era? No me acuerdo ¿No? Soy un trolazo Me gusta Soy un trolazo Me gusta el pedazo La 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 Soy un vampiro El pedazo Te miro La 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 Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo Tengo la garcha corta Y tengo los huevos largos Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo No intentes masticarlo A mi muñeco gallardo Te vas a prender Te vas a prender De la chota Haceme un brrrr En las pelotas Mientras tomo un vaso de coca Vos te tomás La última gota De ricota Más 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 La gente quiere más Y el gringo también Sí Mira me están pidiendo Me enamoré de una prostituta Cerveza en el orto Creo que ya estoy Me recuperé Voy a tomar un whisky ¡Dale! Me preparé de Asuna George Sí El disco de Malagar Bueno Vals ¿Con qué? ¿Con qué quieres? Vamos Dale Sapi Y todo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me estás subiendo el video De soy un putón Para que te acuerdes Compré un salame Lo para comer En el ojete Me lo voy a meter Con el culo abierto Voy a bailar Y la poronga de este negro Voy a chupar Y le digo Negro, negro, negro Partime al medio, medio, medio Quiero carpa adentro, dentro, dentro Oléme el dedo Me lo acabo de meter en el tú Negro, negro, negro Partime al medio, medio, medio Quiero carpa adentro, dentro, dentro Oléme el dedo Me lo acabo de meter en el tú Hablando de eso, viste que le encajaron a Piña a Justin Bieber ¿Sí? ¿Quién? Sí No sé Ayer o antes de ayer Creo que fue cuando estaba en la presentación de los perfumes de él ¿Ah, sí? Pasó una Le pongo la pinta ¡Pluma! Me están pidiendo que te cantes algo de Megapanza La del Chisito ¿De Megapanza? Ya creo que cubrí todo Sí, por acá me dicen que diga Me están pidiendo el Chisito y me están mandando la de Ricardo Pero con mi nombre es Alfredo Por acá me están pidiendo que digas ¡Cantá, hijo de Pú! ¡Esto es! ¡Cantá, hijo de Pú! ¿Querés hacer la de Wanda o no? Vamos a la de Wanda a ver cómo sale Vamos a ver cómo sale Vale, pará Dame un segundito Eh, tocate algo que estoy sin música de fondo Gracias Te tiro la de Wanda Tírame la de Wanda A ver cómo sale Bueno, y en la sección de espectáculos de la Chupapija de Talía No se cansa de hacer música de mierda Y hablando de Chupapija La que sí sacó un video que está pa' cagarse a pajas Es el putón infernal de Wanda Nara ¡Haceme un petete y cerrá el ojete! ¡Yo soy virgen! ¡No te creo un zonete! ¡Te mandas la parte y el culo te parten! ¡Y te la saco el martes! ¡Préndete tete de este chupete! ¡Que los dé el piquete! ¡Vení a agarrarte! ¡Regalo, pégate este paquete! ¡Saca esa cara de seria! ¡Si apareciste peteando! ¡Hasta en Wikipedia! ¡Ah! ¡Dormís comedia! ¡Comedia pija adentro! ¡Así le chupo la barga! ¡Gracias George! ¡La que no le guste el pepino! ¡Más cabezas que al pachino en el padrino! ¡Ay, nene! ¡No podés ser más cochino! ¡La poronga en racimo! ¡Wanda! ¡Te tragas la huasca! ¡Yo te agarro tensar tu mamá! ¡El trapo vas a agarcar! ¡Con un pedo de concha me peinaste pa' atrás! ¡Ay, qué asco! ¡Yo no hago eso! ¡Pero andate a cagar! ¡La virgen Wanda nera! ¡Copre estampita! ¡Es tan puta! ¡Es tan petera! ¡Resultaste ser ricotera! ¡Resultaste ser la piba lechera! ¡Petea, Wanda, petea! ¡Petea, Wanda, petea! ¡Petea, Wanda, petea! ¡Te presento a mi amigo telechea! ¡Me voy a eso, gente! ¡Te voy a hacer un burr! ¡Una chola en un Motorola! ¡Si vos no sos trola, que me corten la bola! ¡La huasca tragaste! ¡Y de paso aclararte! ¡Qué... ¡Ah, está bravo! ¡Qué usate! ¡Si podés practicarte! Bueno, esta canción es dedicada para todas las que chupan la pija y no hacen cara rara ni se ponen a sacar pendejos de la cabeza. Esa canción es para todos ustedes. ¡Pijas de mil putas! ¡Los dos, man! Bueno, me están pidiendo la pascuelina por acá. ¿Te acordás cómo era? No, esto fue algo que preparamos así unos cinco minutos antes del programa. Por eso salimos tarde. Pero está por ahí para próximos programas. ¡No hay más gracia! ¡Fuck! ¡George, dude! ¡Ay! ¡Y no hay bounty! ¡Hizo un George! ¡Sí, se mandó la gran George! ¡Sí! ¡La gran Bobby se mandó! ¡Sí! ¡Para que tuvimos un accidente geográfico! ¡Sí! ¡Se inundó todo acá! ¡Multipolar! ¡Sí! ¡Para que tuviera tu olla! ¡Tiene que traer un coso de... ¡De ponte! El otro día tiré una botella entera de Coca-Cola en el piso. ¡Enterra! ¡Lo mató! ¡No! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Coca-Cola late! ¡No, no! ¡No era! ¡No! ¿Era común? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡Acá llegó otra vez! ¡Estás mamado! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Se mamó la tercera! ¡Cuidado, gente! ¡Haceme un pete, Wanda! Dicen por acá... Un saludo para Sin Cerebro Gutiérrez. Me están pidiendo que hagas Choripán. ¡Choripán! 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 Bananero, aprende a afinar la guitarra. Cantate la Dilla, Cerveza Melorto. Es I Love Rock e Forma, Rock and Roll. Decirle al bananero que me acepten en el MCN para mandarle la foto. Dice Ximena Sofía Santuches. ¡No! ¿Verdad? Sí. Es una mentira. Es una calenta vieja. ¿Cómo es eso? Sí. Así se dice, Grisco. No le busqué la vuelta y que así se dice. Tocá algo de Metallica. Cantame enamoré de una prostituta. Liliana González me está pidiendo algo en Metallica. ¿Una? ¿Eh? Metallica. Metallica. I Love Metallica, dude. Pero I'm a gringo. ¡Yeah! ¡Yeah! Y no bueno, los argentinos y los uruguayos, they like rock. Ellos le gustan rock. Rock. That's good. Todo bueno, man. Bueno, me están pidiendo que aceptes a Ximena en el MCN para que te mande las fotos. Pero sí, tengo el MCN apagado. Es una... ¿Crees que hace que me loguee acá con Radio Garca? Ya, ya, hagamos eso. ¡Oh! Vamos a ver si anda el hijo de puta este que no anda. ¿Qué dicen por acá? Que toque cerveza melor, te pongo. Pero ya mojaste toda la guitarra, ¿no? Se mandó a cualquiera, de la manera. Pero ahí me estoy conectando al MCN, que es radiogarca.com. I'm gonna fly so high, fly so high. ¿Cómo es? ¿Tiene esa canción? ¿Eh? ¿Tiene esa canción, Adrián? ¿Cuál canción? No, no. Fly so high like a rainbow. So high. Llegó el chivo, ¿qué más mea? Se viene Radio Maca en instantes. Macaquino, el coneo de la madre, pues. El coneo de la madre, pues. El gringo sabe, aguante caníbal. You're late. Sí, llegó diez y media de la noche, llega el macacuino. Macaquino, mardito. Ahí, bueno, ahí estamos conectados al MCN Radio Garca, arroba multipolar FM punto com. ¿Qué estás que morfando? ¿Ya vas a comer? No, no, no. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Sacame la pizza del gringo de adelante. Uh, mirá lo que sé. Para que abrí el MCN, no sé. Tengo como, mirá. Doscientas. Macaquino, ¿todo bien? Maca, pará que te doy micro. Dame un segundito. Dame un segundito. Te tengo que desconectar la guitarra acá del bananero. Sí, por favor. Ahora sí, Maca. Tenés aire. El aire es todo tuyo, Maca. Eh, no, ¿te ha prendido el micro? A ver si está prendido. No, no, así. Arriba. Vamos arriba. A ver, a ver. A ver, a ver. Sí, ahí sí. Ah, coño no jodas. El coño de la madre pi. El coño de la madre pi. ¿Y los audífonos, Andrés? No, no, no los traje. ¿Me los debes? Sí, tenés. No bueno eso. Pau, mam. Tenés el estudio. Nada, salí corriendo. La verdad que estaba haciendo mil cosas y salí corriendo. Me olvidé. No me olvidé de ti, Macaquino. Me olvidé de los auriculares. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito, pues. Eso es lo bonito, pues, mardito. Bueno, salute, salute, Genji. No vuelquen nada, por favor. Sí, por favor, yo recién acabo de volcar un vaso de estos de agua. Bueno, solo falta Ruth Bannister, lo que creo que hoy le toca quedarse en su hogar, así que está muy bien. Puto. Sí, es porque si no. Puto. Acabue de. Acabue de, puto. En su hogar. O garcha con una, o garcha con otra. Ruth Bannister hoy es rudo. ¿Y dónde está Ruth? Está con la ruda. Ruth Bannister hoy. La, 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 la. Ruth Bannister hoy. La, 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 la. Ruth Bannister hoy. La, 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 la. Da ver, culo. Te agarro ahí te rompe bien el culo. La, 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 la. Sapi. el el la el 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 Yo pensé que era muy bueno Pensé que era muy bueno Para que estoy en el MCN que teníamos acá Cantame enamoré de una prostituta No, ya recién tiré todo el vaso de agua sobre la guitarra, no me quiero electrocutar Putos, ¿qué significa la escupe? La escupe? Y que escupe la chota ¡Escupe la chota! Gringo, hijo de puta, revanco, venite para Ecuador ¿Tarías bueno mandar al gringo por cuadro un mes? Sí, sí, lo mandamos a gringo como delegado por Latinoamérica Yo me voy con chancletas, con cámaras Te vas a tener que teñir el pelo y todo ¿Cómo se dice? La mota, la mota ya la tenés Vos querés decir tipo disfrazado de turista americano Exacto, super turista japonés Con los llorcitos así cuadriculados Medias largas blancas ¡Uy, qué lindo Ecuador! ¡Ecuador! ¡Qué lindo Ecuador! Recuerdo otra vez salió desde Uruguay Llegó el chivo que más mea pues ¡Eh! Llegó el chivo que más mea, maldito Hablando de Ecuador, ¿te sabes lo del huevo que ponen en la línea de Ecuador? Sí No, contame ¿Con Colombia? No, contame tú que no se es una pinga No, si alguien pone el huevo debe ser terribles huevos lo que tiene ¿No? Deben estar todos transpirados Dicen que ponen un huevo parado en la línea y que no se cae para ningún lado ¿Será cierto? ¿Pero un huevo en venezolano o en latinoamericano? Porque en venezolano el huevo es la pinga Bueno, si yo pongo la pinga bien parada tampoco se cae El macaquino está en muy buen estado físico, el macaquino no hace lagartijas, hace lagarpijas Él se levanta su cuerpo con el poder de la pingaza Con el poder de Grayskull Sí, claro Tiene varices en la pija Eh, da un segundito que estamos... Qué raro el gringo se desapareció Sí, mirá, vamos a hablar más del gringo El gringo está... Está cada vez peor Cagó todas las canciones Sí Está borracho, me tomó todo el whisky a mí y a Ruth Van Nistel Y van a estar... Ruth Van Nistel lo viste que la otra vez lo agarró el cogote al fraco y le sacó la cerveza Oye, Verde, que están tomando whisky ¿Qué hacen? No, porque no, no, estamos tratando de cortar la cerveza Tengo espumante, si querés No, 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 yo estoy tomando agua hoy Ah, ¿qué es? ¿Zanahoria? La que me eché anoche no está fácil Ah, ¿sí? Uf Heavy Duro ¡Eso es lo bonito! El macaquino es Elvis Crespo, me dicen por ahí Cantate una versión de Sweet Home Alabama ¿Sabés cuál es esa, no? Sí Sweet Home Alabama Bananero, el otro día te llamé por teléfono y te corté Aguenta el bolso Ah, fuiste vos, hijo de puta Santiago se llama No, ¿sabés que me llaman como a las 2 o 3 de la mañana a veces? Sí ¡Ey! Se escuchan risa atrás y van a cagar y corto Nada, somos Boleta Dice... Yo me conecté al MCN nada más que para recibir la foto de Simena ¿Simena está? Por ahora no Para mí que es puro bla 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 Simena Sí Curime ahí un segundo banana Bueno, Andrés está dispensando saludos acá a toda la gente que llegaron Llegaron unas chicas que vamos a hacer una sesión de fotos para el calendario del año que viene del Bananero y Multipolar FM Este... Yo soy agosto, septiembre, octubre y noviembre porque ocupo como 15 páginas Yo soy la mitad de octubre nomás Sí Este... Yo curvo bastantes meses y estoy a lo largo tirado con el culo para arriba Y tengo un ramo de rosas blancas y rosadas metida en los que... Eso es para primavera Sí, claro exacto, ahí está donde empieza la primavera Y enigration por otoño, por la caída, ponmos el gringo El gringo es el invierno porque está pálido Parece pan de leche el gringo Andate a la puta que te parió Gracias Son los mejores radiogarca Haceme saber que lo leíste Porfa No leímos nada Es verdad Si se pone un huevo de gallina en la línea de la mitad del mundo No se cae, queda ahí parado como michota Perfecto Bueno hay que ir a, pongamos una cámara en vivo A ver si es verdad Justamente me están diciendo, deberían hacer transmisión en vivo con cámara de video Para verles la pija Uy hoy teníamos la posibilidad Ya está, ya fue Como Skype también quedó para otro momento Te escucho todos los viernes desde España Son las 4.38 AM Ese es otro que Tiene menos vida que nosotros Un saludo para la gente de Ecuador Boludo, te dicen por acá Saludos a Venezuela Chamos que nadie saluda a mi país ¡Eh Venezuela! ¡Eh Venezuela es lo más bonito! ¡La tierra bolivariana! ¿No? Oye Bananero, pero En vez de tomar tanta viagra ¿Por qué no te vas a vivir a Ecuador entonces? Y no sé, creo que es una buena idea Y tendría que alquilar una casa Bien cerca de la línea Seguro en la misma línea No, y es más Creo que estoy ahí Ando todo el día con la chota dura Y la comida exótica que hay en Ecuador Que te comes el cochinillo Que dicen que también te deja el coso Este, me ha dejado marcado los abdominales De tanto pijazo ¡Oba! Ah, bueno ¿Qué? ¿La primera comunión va a tomar el gringo? Una cosa así, ¿no? Ah, bueno Está entrenando para ser cura el hijo de puta Bueno Drunk sex Drunk sex Babe, don't fist me when I'm drunk Macaquinho decía Babe, don't fist me when I'm drunk Ese es el nuevo disco de gringo Este, dedicado a su novia Decir Vale, debia sabe, Macaquinho Vale, debia sabe Vale, debia sabe Vale, debia sabe Pero con la voz de Macaquinho Coño, pana Vale, debia sabe Ese es lo bonito, mardito Si se va a desgir al gringo Huevo con el culo eche una flor Lo van a secuestrar al gringo Bananero, te estás adelgazando Te estás quedando anoréxico Si, ya se me notan las costillas, ¿verdad Macaquinho? Si, si, si ¿Quién hace las voces de mí en los primeros videos del bananero? Como en The Ring, el bananero Ahí tuve ayuda de un par de chicas El Facu dice, el bananero me encanta tu trabajo Seguí así, pedazo de puto Ah, tenemos que llamar al Nach Uf, vamos a llamar al Nach ahora Pasame el número del Nach Mandame el DM, sabe, para Uruguay Bueno, acá me están pidiendo que agregue a Simena al MSN ¿Le agrego, bananero? Si, agregala a la Mamirri ¿Fish? A ver Perdón No, no, estás perdonado Tu programa puede hacer lo que quiera Si, la verdad, ¿no? Si no, lo hago acá Ok, ahí le mandé la invitación a Simena Vamos a ver si aparece con la fotito Bananero, pedazo de gay Seguí trabajando así, gay Subí más videos Si, estoy en deuda con los videos La verdad, pensé que lo iba a sacar antes Te he medio quedado No te creo Radio Verca sabe Soy mentiroso Mal La verdad que me alegran todos los viernes Genios, no cambian nunca El gringo se la come El gringo se la come Arepas Y la vomita para volver y se la come Eso es lo bonito Yo te voy a defender Más rico de la segunda Gringo, yo te voy a defender, gringo A tu hermana me como, tenés que decirle El gringo cantó hasta el culo Ok, seguí ¿Querés leer? ¿Querés hacer? Yo voy a llamar al Nach Dale, dale A ver, a ver, a ver Bueno, vos sabés que tengo las manos ocupadas Una con el pucho Otra agarrándome los huevos Y otra con el whisky acá Pasamos a whisky Y nos hicimos más en medios intelectuales Sí Me siento como Fucking Sean Connery Sí Es que Tenemos que irnos Or Musk ask I must ask you a question ¿El bananero shoppe o no shoppe? ¿Para qué? Que se me apagó y salí Póndeme de vuelta el número Bananeros ¿El bananero shoppe o no shoppe? Shoppe Esperá que me están viendo que hagas la parte de En un lugar frío como culo de pingüino Te lo escribo ahí No, vos que lo vas a mandar No, taló No, pará Dale, yo lo voy viendo ahí Y lo voy anotando acá 901 455 Ahí está Para que metí cualquier numerito acá ¿Lo llamo allá de una? Chámalo de una El natch ¿No le avisamos? No le avisamos Vamos a darle sorpresa A ver cómo anda El bananero es artista ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te estás llamando, gringo? ¿A quién? A vos Hola Soy en la ducha ¿Hola? 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 Cat 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 ¿Una explosión? No Stop Ven aquí rápido Stop No puedo escucharte George, quieta 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 ¿Dónde está mi vestido de deshidro? ¿Lo compraste? ¿Dónde está mi vestido de deshidro? El natche mamó y se acostó a dormir Probamos de vuelta en un par de minutos Dale, dale ¿Viste la foto que te hicieron con Thalia? Sí Sí, está muy buena A ver, pues Ahora te lo voy a buscar A ver, a ver, a ver Eh, sos grosso Cantás y un trulazo Muestra el pedazo Con la voz de Arnold Ya empezaron a pedir Dejame buscarte la foto que te hicieron con Thalia Que la verdad está muy buena Está en el bananero book Che, quiero, quiero Ah, no te agregué a vos Pero me encantaría mostrar la foto Que está entre las fotos de la página oficial del bananero Que uno se hizo un tatuaje con mi cara Sí, pero ¿dónde está? Está entre las fotos del bananero oficial Ah, bueno El bananero página oficial Bueno, después subíle el Facebook Dale, dale Dale, pui Dale, pui Dale, pui Eh, para que no, no lo encuentro A ver Hey, staff I must ask you a question Eh, bueno Ahora te la busco Porque la verdad No sé No me acuerdo ni quién me la mandó la foto La verdad Estaba muy buena Estaba en el bananero book Una foto con Con Thalia Che, ¿cuántas chicas tenés vos, hijo de puta, eh? ¿Pasá alguna vos, Sorete? No Vos te metés a mi cuenta Me la zapanás Y la mandás para ahí La tendrías que tener vos Que botonazo Que boton Eh Que boton Nazo Ooooo 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 We got nothing else to talk about on the show We're just fucking idiots Estamos tratando de quemar el tiempo que queda Porque ahora llega, este Un cargamento de alcohol bastante importante Esto es como cuando hay un negro en la televisión No un negro afrodescendiente Sino un negro total Que no se ve nada Este Es equivalente a un silencio en la radio Yo estoy intentando buscarte La foto que me mandaron Siempre hacemos lo que se nos canta a los huevos Más finalizando el programa Que estamos totalmente escabiados Y más de whisky, digo Y Yeah Que yo tiro agua Este acá Sí El gringo tira Tira todo Tira pedos Tira goma Che, ¿cuánto entra ahí? Entra un litro en esa copa, ¿no? Más o menos No, tenemos una copa acá Este Que está bastante Sí, un litro No, no Bueno 600 centilitros Algo así Ah, sí Es más o menos el contenido de chele Que tengo adentro mío en este momento ¿A qué la encontré? A ver, Pui Está bueno Estoy bien piernúa, Pui Mi pique es más grande que eso ¿Soy un chiste yo ahora? ¿Qué es esto? Aparte no usaron la cara normal de siempre Déjame subirlo al... Ah, no, capaz Y tú eres tan feliz, ¿no? Ahí se me ve feliz Estás contento, guacho Eso es lo bonito Voy a poner solamente la dirección para que la gente la pueda dar Sí, sí, sí Te sacan el Facebook Sí, sí, sí Pero si la subo así también me sacarán el Facebook No Y no sé Y ponela por 5 segundos No, pará O ponela sin imagen en miniatura Sin imagen en miniatura Y le digo Que agreguen al final Un ST Porque así la dirección no le va a andar No le ve No le va a funcionar Ah, pero vos te la rebuscás también Sí, sí Vamos a ver si les da ¡Como unos huevones! ¡No los somos! ¡El gringo se la come! Eso es lo bonito, pues Aguente Radio Maca ¿Cuándo vuelve Radio Maca? Y estamos planeando algo Digo, dado la respuesta que recibimos de Venezuela Creo que vamos a arrancar un programa nuevo Que se va a llamar Radio Maca Que va a estar el Maca Que va a decir ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues, mardito Que estamos aquí con el Chigüire Con toda la gente bonita Y él va a ser el director artístico del programa Gringo, sos un muerdo de almohada ¿Qué? You're a pillow biter Pillow butter Si sos un puto Y estás en la cama Estás mordiendo la almohada A cara de perro 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 Ella le gusta hacer gargaras De otra forma Perro No entiende, pero se ríe Es un hija de puta ¿Qué the fuck? ¿Esto tú, Macaquino? Perro A ver, decilo vos, Andrés Perro 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 Ah, sí, le damos a cara de perro A cara de perro 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 Atención Se reporta Joaquín Rivera El teniente de cagar a Tellerman Mis consejos, Capitán Bananero Responder al fuego, amigo Y bueno, vamos a aflojarle el fuego A este individuo Este, ya que Logramos una misión Que fue bastante difícil Este En la estrategia Que nos planteamos Pero creo que si vamos un poquito más allá Podría Fight Club Desatar en acciones legales Como la clausura De nuestro Facebook Y no porque nos chupa un huevo Porque la verdad nos chupa un huevo Pero Crear otro Facebook Tener que agregar a todos Sería una rotura de huevos Bastante grande para todos ¿No? Por acá no estaban pidiendo Así que vamos a sacarle la pija del culo Un poco al pelado este Y está todo bien Mirá si gana, ¿eh? Nos acomodamos todos Y la gente no sabe Que es toda una estrategia Este Todo armado, ¿no? Pero está Che, muy linda la foto con Dalía Me gustó mucho Muy bien Manejado el Photoshop Yo soy un poco más cachetón Pero esta foto No me acuerdo dónde salió Sí, no sé dónde salió ¿Y la buzarda? Sí, nada No, pero si está más flaco Sí, no, así estoy yo más o menos Sigo teniendo tetas Y los huevos se metieron para adentro Che, me gustaría leer Hace poco me puse En páginas de cita Para conseguir Digo, porque ahora soy un tipo soltero Y no saben las cosas Que escriben las chicas Son tan exigentes las mujeres Y más, digo Si se ponen Pasados los años Es muy gracioso Estaría bueno Poner Porque las cosas que pone Yo lo veo Digo, ya no me meto En páginas de humor Me meto ahí Y digo Ay, chiquitita Yo ya le meto Y digo Fuck you, bitch Fuck you, bitch Me quedo en la risa Con Radio Barca Cuando no salgo de puta Me podemos escucharlo siempre Podrían hacer un tweet cam Así lo vemos Chupar birra Y comer maní Bueno, está bien Es algo saludable Banana mecha chota Mecha corta Bueno, eso depende de la vara con que me midan No es el usando loco Pero No, claro De algún apuro No soy mandingo Pero digo Tampoco soy el chisito Chisito Decirle al fideo Que me manda un saludo Para toda la gente De Fray Ventos, Uruguay Sapi Fray Ventos Yo fui de pesca ahí Salí campeón en Fray Ventos Pescando el dorado Sapi Eh, bandanero Venite a Ecuador Y pasate el huevo Para el susto Gringo Te voy a regalar Mirá, si yo encuentro Un huevo parado En la calle Yo voy Y me le siento arriba El huevo ese Digo Por el tema de Digo Like a duck Yeah Como un pato Hago el pato reverse Reverse duck Reverse duck Eso se llama el pato invertido O sea, lo que te gusta es empollar un huevo Eso es lo bonito Eso es el sueño de mi vida Empollar un huevo I love that It's good Eh, hay un canal Vía internet Para poder verlos así Y que haga un noticiero Garca Huevo empollado El empollador de huevo El empollador de huevo El empollo que más empolla Conocido como el pato puto El pato puto La triple P del sabor Mardito Me preguntan por la canción de Ruth Si se puede descargar de algún lado En el programa anterior De Radio Garca Está para descargar la canción de Ruth Yeah Yeah Probamos llamar a... ¿Este no soy yo? No Eh... El bananero sabe ¿Vere que soy yo, Beté? Está acá Sí Pa' Javier Pa' Javier El gringo sabe Aguanta el metal Y caníbal capse Eh... Caníbal corpse No sé Esa es la banda Con la que le gusta Tener sexo al gringo O le rompen el culo No, citas Citas Sí, eso es lo que le escucha No, mata tu mamá Mata tu mamá Mátalo, 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 mátala Esa es brujería Radio Garca Gringo, ¿dónde aprendiste a hablar español? ¿Qué? ¿Dónde aprendiste a hablar español? ¿Dónde aprendiste a hablar español? Faggot Gringo, te voy a regalar una rodillera Empollado ¿Tienes pensado en la película tuya? ¿De qué se va a tratar, bananero? Sí, pero estuve averiguando presupuesto Cuando sale una película a hacer Y lo mínimo son 50 mil dólares Es una plata Estaría bueno Estaría bueno Estaría bueno un programa de televisión de ustedes Creo que eso estaría mejor que una película Digo, me encantaría hacer una película Aunque lo mío, en mi especialidad Es las cosas cortitas ¿Qué, gringo? Gringo, te voy a regalar un calaventor Por pecho frío ¿Qué hace un calaventor? ¿Y qué es pecho frío? Pecho frío es como que no tenés sangre Es como que... ¿Qué, como un corazón frío? Exacto Sí, es como... Como cuando el pecho viene a la película No te muestras Como LeBron James Es un pecho frío Ok, estoy cool Estoy cool con eso Estoy cool con eso No, está todo bien No puedo ser LeBron James El nombre de f***ing English guys On Spanish Radio Shows Eh, ciruja, bolsa de pija flacida Decime cuándo laburaste en tu vida Ya tengo yo ¿A mí qué? ¿A mí? ¿A mí me hablan? Sí, a Borges Yo, mirá Les voy a contar de qué laburé Ahora estoy laburando Enderizando bananas con el culo Pero en mi vida he laburado Repartiendo garrafas de gas En bicicleta Subiendo la tercer y cuarto piso Para que me den un peso con cincuenta De propina Un peso uruguayo Sí, sí, pesos uruguayos Una vez una vieja de cincuenta años Me atendió de rodellambre Que es tipo una bata Y tuve que ir al baño Y dije Señora, me permite el baño Le dije que iba a cagar Y me hice terrible paja Y le acabé en toda la ropa Que tenía en remojo en el bidé Este Bueno, después de eso Trabajé en demolición En construcción Armando techos Empollador Techo uno, techo dos Después volví a Uruguay Tuve mi sala de ensayo Que ahí es donde nació Toda la junta con 11 tiros Y después vine acá Y me dedico a enderezar Bananas con el culo Muy bien Así que fue una carrera ascendente Digo Estoy cómodo ahora en este trabajo Gracias a toda Mi trayectoria anterior ¿No? Gringo, decime Haceme un petardo Con la voz de Arnold ¡Guau, guau, guau, guau! Macaquinho Igualito Macaquinho Mandame un abrazo Para atrás Ay, Dios Virgen del Valle Virgen del Valle Llegó aquí a mamar huevo Aquí a vista hermosa Veme Mardito Veme Pecho frío Igual pocasteta Dicen No, pecho frío Es otra cosa Veme Veme Dime te amo Ediondo Te amo Ediondo Gringo Gringo Si seguís así Te vamos a empollar Empollar Gringo el trelazo Vístete como Iván Igual De lo mismo Hoy me aman, ¿no? Te extrañaron Te extrañaron, gringo La verdad Digo, eso es lo que se ve En la reacción de la gente Ay, qué lindo Apareció otra mujer Eliana Bananero sale un Elo sabe Gracias, gordo Olvidate, morite Si me era todo mal Le tuvimos que agregar A la FN Si me era todo mal Si me era todo mal Sos como Quiroga Más cuentos tenés Hija de puta Exacto Andá Ahogate en la playa De la paloma Hora, hija de puta Que es un frío Cagarse La puta que te parió Pecho frío Pecho frío Dile aparte de profe Mi mamá me dijo que vuelven Con la voz de Iván ¡Profe! Pará, con la voz de Iván No, no puedo ¿A quién toque abajo de la mesa? ¿Vos, gringo? Sí, me parece Shut up Qué puto que sos Shut up Aguante, Ecuador Y suerte en la Copa América Que el viernes que viene Vamos a estar transmitiendo en vivo El partido que se está dando Que creo que va a ser Argentina-Bolivia El viernes que viene Sí Pero el viernes no estamos en el evento de... No, no, vamos después de agarrarnos un buen pedo Acá y vamos para ahí ¿Te parece? Sí, yo no tengo problema Sí, sí, sí Con Coca-Cola ¿Te parece? Sí Sí, nos vamos de acá para el evento Perfecto Digo, por ahí lo vamos a usar... Pero reempeo Vamos a hacer el primer tiempo y nos vamos para ahí ¿Te parece? Algo así Pero ya, digo, quedamos para... Para la primera emisión de Radio Garca Futbolera Está el viernes que viene Está el viernes que viene ¿Te parece? Perfecto ¿O tenías otros planes? No, yo tengo menos planes ¿Estás seguro? Sí, salgo menos que la pizza me embrillo yo Así que tranquilo Venimos para acá ¿A qué hora? ¿Pero a qué hora es el partido? El partido es a las 9 menos cuarto Ah, perfecto Así que el viernes que viene Versión futbolera de Radio Garca Ojo, ¿eh? ¿Sabés algo de fútbol, Macaquino? ¿Sabés de fútbol? Seguro, seguro ¡Sapi! Eh, pará que le... Simena dice que nos ve... Nos ve como offline en el MSN Así que le puse ahí que las manda el mail Eh... Bueno, nos estamos despidiendo ya Sí, ¿no? 11 menos 2 minutos Y arrancamos en hora hoy Arrancamos en hora Por eso nos despedimos en hora ¿Y la foto y Candela? ¿Y Candela? ¿Y Candela? ¿Y Candela? ¿Y la moto? ¿Y la moto? Está bueno eso, ¿eh? Coño, está de puta madre Eh... Flaco, mandando a Ariel Zappi ¡Ariel Zappi! Macaquino, decime Capu, mardito, mamahuevo Capu, mardito, mamahuevo Hijo de tu madre Eh, coño O sea... Vergación Acá te subieron otra foto, Bandero Esto está bueno también Me parece a Lady Garca Pero a Lady Garca Menos veces le agarraban en su rodilla, hermano Dejate joder Bandero ¿Qué sería de vos sin espina dorsal? Sí, estaré chupándome la pija todo el día La película es de la vida del gringo Wee, wee, wee What the fuck you guys are talking about, nigga? Sí, sí, gringo ¿Estás acá? Eh... Bueno, decí la parte de sucio... Es duro, sucio, grosso y venoso Es sucio Duro Venoso Groso Pero dejemos de hablar de su pedazo La puta madre Memelos o pelota Eh... ¿El viernes arrancamos 15 minutos antes? No, arrancamos cuando ya el partido está arrancado Yeah, whatever, dude ¿Vas a cagar? ¿Vas a tener teléfono el viernes que vienes? Sí, sí, espero que sí Aunque hoy fue la primera vez que saliste Te toqué dos bocinazos y estabas ahí Sacudiendo la melena tipo Ringo Starr Que tenés, hijo de puta, eh Sí Ringo Pretty woman I have time of my life And I owe it all to you Bananero, presidente del Perú Gringo, el primer ministro, otro lazo ¿Qué? Si tendríamos que ir a una república bananera Y consagrarnos ahí Y decir, bueno Acá comandamos Y toda la gente de Latinoamérica Que se quiere venir para esta isla Párense el pasaje y vengan acá No, no, no Un boot Like a tour Nosotros vamos a poner las reglas Acá en este país Este El cual es, pete seguro Las minas que van Van al muere, ¿no? No se los deseo No vengan con sus hermanas Ni sus madres Por favor Y bueno, la verdad que me voy a ir Porque me vino un freio ahora El aire acondicionado está empezando a pegar Y me vino a cagar Dale, nos vamos entonces El viernes de sección futura No, no Sí, sí, vamos a ver como funciona No Se queda el gringo No Vamos a dejar el programa Es Radio Gringo Radio Radio Gringo Ok Gracias Gracias Nos vemos Gracias a vos Andres Salute Zapi No, no, Macaquino Zapi Chau 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 Estoy aquí solo Estoy aquí solo Ok, ok, ok Let me see Ok Let's see We're going to take Skype Bananero Bananero Ok, ok, ok Ok, ok, ok I guess we're going to go to Skype I think we're going to go to Skype now Ok, ok, ok Where did everybody go? I'm really lonely here There's no more whiskey Alright, alright, fuck this shit I'm out Bitches Cheers I'm going to be doing this